Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento del día en que me estés viendo y escuchando o en lugar del mundo donde me estés viendo y escuchando. Volvemos otro lunes, nos vemos todos los lunes, nos hemos visto todos los lunes de este curso académico que ya toca final casi y con otro tema y otro vídeo educativo del doctor Antonio Ríos. Hoy voy a hablar de un tema que me gusta mucho a mí y que lo he dicho a pinceladas generalmente, siempre lo digo entre todos los vídeos, pero hoy he hecho un vídeo, un podcast para despedirnos y hablar de este tema que me gusta y es educar validando a tu hijo o a tu hija. ¿Qué significa validar? ¿Validar qué significa? Validar es sinónimo de aprobar, de reconocer positivamente, de reforzar positivamente, es sinónimo de respeto, es sinónimo de amor, es sinónimo de te gusta lo que hago, lo que digo, como lo digo, como lo hago, te sientes satisfecho de mí o satisfecha, te sientes orgulloso, orgullosa de mí, te importa mi vida, te importa quién soy yo. Todo esto se le dice cuando validamos a un hijo o una hija. Estos son los mensajes emocionales que les estáis diciendo cuando validas a un hijo y a una hija. Por eso es tan importante validarlo. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se educa validando? Yo voy a daros una serie de pautas muy rápido. Primero, prestando atención, prestándole atención. Si viene a hablar contigo, a estar contigo, préstale atención. Sabéis que los adolescentes vienen en el momento más inoportuno, en el lugar más inadecuado, cuando tú estás en peores condiciones. Préstale atención. Una atención que no sea descarada, ¿vale? Porque ya sabéis de otros vídeos. Dos, estando consciente en casa. Tú, estás consciente de que estás en casa con un hijo adolescente. Por lo tanto, no hagas conductas como si fuera un niño o una niña. Hazte consciente de que eres madre o padre de un hijo adolescente y respeta sus ritmos, sus estilos, estar en la habitación, no salir, etcétera, etcétera. Reconoce los logros que vayan consiguiendo. Siguiente, refuerzales sus logros. Muy bien, me siento orgulloso, me siento orgullosa de ti. Qué satisfacción verte como estás logrando, como estás consiguiendo las cosas. O el esfuerzo que estás haciendo. Te veo que estás haciendo un esfuerzo muy grande. Celebrándolo también, todos los logros y los éxitos. No digo que le compréis ni un móvil ni que lo vayáis a comer en un restaurante de cinco estrellas. No, ¿vale? Sino simplemente que lo celebréis con un postre especial o unos helados, lo que sea, destacando sus cualidades. Dile cualidades. Háblale de cualidades y de valores que destacas en ellos. Mira que eres simpático, que eres simpática, que gracioso eres, que intuitivo, que tal, que cual. Todo esto es fundamental. Ya lo hablamos en otro vídeo de este año, las cualidades del ser y del hacer. Ir a todo, ir a todo, a todo lo que hagan y participe en ellos en todos los eventos. El adolescente te va a decir que no, pero espera verte allí. Vete a todo, pero así, allá arriba, al final del teatro, allá arriba de la grada. ¿Vale? No le juzgues, no utilices términos tú eres. Diferencia entre lo que es la persona y la conducta de la persona. Tienes la habitación desordenada. No le digas eres una desordenada, eres un desordenado. Eso es un juicio. No, destaca la conducta, pero no, no describas a la persona. No desprecies, no descalifiques la conducta, no humilles, no desprecies comentarios que hagan. Son inmaduros, eso ya lo sabemos, pero darle valor. Permítele fallos, errores, que no logre la perfección. Hay padres que, venga, un poco más y sacas, un poco más y consigues, y al final nunca es suficiente. No. Haz acá, un 6, un 7, un 8, estoy orgulloso de ti y ya está, nada más. Lo que digas y prometas, lo cumples. Y por último, haz de saber también que sus deseos son loables y son respetables, pero no son realidad. El deseo para que se haga realidad tiene que convertirse en conducta, en esfuerzo y en un proceso para conseguir que eso se haga realidad. ¿Vale? Termino. Con todo esto, el mensaje que tú le das a tu hijo es que me quiere, me quiere mi padre, me quiere mi madre, aunque por educarme, por entrenarme, por prepararme por la vida, por interesarse por mí, por preocuparse por mí, me limita la conducta. Y ellos lo van entendiendo, le sabe mal, le sabe mal, pero que tú le limites la conducta. ¿Vale? Pero entienden esto. Entonces, enfadados lo respetan. Pero enfadados. No esperes que tu hijo diga, qué bien, no me dejas salir o me quitas el móvil y diga, happy, qué bien, mamá, que me estás educando fenomenal. No lo va a hacer. ¿Vale? Enfadados respetan que tú le limites la conducta. Terminamos. El próximo día será nuestro último vídeo de despedida y nos vemos el próximo lunes para despedirnos ya y desearos un feliz verano. Hasta el próximo lunes. Feliz semana.